Cada día, desechamos millones de dispositivos electrónicos porque estos envejecen y se desgastan. Por lo general, uno de los componentes es la causa del problema. El resto del dispositivo funciona bien, pero se desecha innecesariamente. Simplemente porque los dispositivos electrónicos no están diseñados para durar. Esto hace que los residuos electrónicos sean de flujos residuales de más rápido crecimiento en el mundo. Y nuestros teléfonos constituyen la mayor parte de este problema. Este es un nuevo tipo de teléfono. Está hecho de bloques. Bloques desmontables. Que se conectan a la base. Y la base los conecta a todos en uno. Las señales electrónicas se transcieren a través de los conectores. Y dos pequeños tornillos aseguran todo en su lugar. Así que si por ejemplo el teléfono se está poniendo un poco lento, puedes actualizar el bloque que afecta la velocidad. O si algo se rompe, fácilmente puedes reemplazarlo con uno nuevo. O actualizarlo con la última versión. Otra gran cualidad de esto es que puedes adaptar tu teléfono a tus necesidades. Digamos que este es tu teléfono y que te gusta guardar todas las cosas en la nube. Entonces, ¿por qué no sustituir el bloque de almacenamiento de datos por un bloque de batería con más capacidad? O si eres como este tipo y te encanta tomar fotos, ¿por qué no actualizas tu cámara? O si por el contrario no te interesan estas cosas, simplemente puedes colocar un altavoz más grande. Puedes elegir los bloques que desees, apoyar a las marcas que más te gustan o incluso desarrollar tus propios bloques. PhoneBlocks está construido en una plataforma abierta, donde todas las compañías trabajan juntas para crear el mejor teléfono del mundo. Para crear esta plataforma necesitaremos la participación de las empresas y de las personas adecuadas. Solo podrá ser realidad si hay un gran interés en el teléfono que ven a mantener. Así que este es el plan. Para mostrarles que existe un interés en este teléfono necesitaremos tu voz. Puedes donar compartiendo en tus redes sociales desde nuestro sitio web. Atenderemos a tanta gente como sea posible. El 29 de octubre enviaremos la gran explosión, todos al mismo tiempo. Compartiendo todos los mensajes para mostrar al mundo que hay una necesidad por el teléfono que vale la pena mantener. Entre más personas seamos, más grande será el impacto. Por favor, visita phoneblocks.com, levanta tu voz y ayuda a difundir el mensaje. PhoneBlocks, un teléfono que vale la pena mantener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!